Ya. ¿Le presento todo eso? ¿Le presento? No, al final siempre tiro como el nombre. Ya, hola, buenas. Sin duda esta instancia de conocer nuevos lugares como Área Silvestre inserta dentro de la ciudad son sumamente importantes. Son los últimos lugares que nos están quedando como esparcimiento. Además de ser espacios con una rica diversidad claramente el objetivo de estos lugares es preservarlos y el problema que encontramos es que el crecimiento de la ciudad le está ganando terreno y estamos quedando sin espacios para nuestros pequeños. Entonces, como objetivo y como para lograr nuestro objetivo este tipo de instancia en que nos unimos como ONG o corporaciones como ahora que Parque Quebravia Dulce con Gómez Carreño, Grupo Tacita van ayudando a hacer este movimiento más fuerte. Entonces, es muy importante que estas instancias continúen para seguir ganándole terreno a la inmobiliaria y a todas las problemáticas que tiene el bosque nativo de esta área. Eso es más o menos. Y a seguir trabajando nomás por esta área silvestre. ¿Nombre, apellido y lugar? Adolfo Ruidal en parte y soy el soy el presidente de Grupo Vacación Madre Culebra encargada del proyecto Parque Quebravia Dulce. ¡Gracias!